...del Secretario de Turismo de nuestro Estado, Dr. Francisco Manuel Córdoba Zelaya. Con su permiso, señor Gobernador. Con mucho respeto, saludo a quienes nos acompañan en la mesa del presidio, pero de manera muy especial al licenciado Diego Quintana Caguagre, el presidente del Consejo de OMA, al ingeniero Porfirio González Álvarez, director general de OMA, y a todos nuestros amigos directivos del Grupo Aeropuertuario Centro-Norte de Operadora Mexicana de Aeropuertos. Mi reconocimiento a OMA, empresa que por más de 13 años se ha esforzado por desarrollar aeropuertos con infraestructura y servicios de clase mundial en calidad y seguridad en nuestro país. Con mucha satisfacción, celebro hoy el inicio de los trabajos de remodelación y ampliación del Aeropuerto Internacional de Mazatlán, proyecto que se suma al desarrollado con mucho éxito en Tullacán y que sin duda atenderá con mayor eficiencia y calidad a los miles de pasajeros en esta terminal aérea. Estoy convencido que esta etapa de modernización que se enfrente vendrá a elevar el servicio, la capacidad de atención y el flujo de nuestros turistas, pero sobre todo repercutirá de manera positiva en posicionar la imagen de este destino en el turismo nacional e internacional. Aprovecho la oportunidad para agradecer al Grupo OMA y a sus ejecutivos por todo lo que han realizado en favor del desarrollo de Sinaloa. Reconocerles esta visión de hacer del puerto un destino atractivo. Felicitarlos por esta perspectiva modernista que han demostrado con el proyecto aterrizado en el aeropuerto de Cullacán y sobre todo por esperarse, por ser cada día mejores e ir en la búsqueda permanente de la excelencia en el servicio. Felicidades, enhorabuena, porque Sinaloa el turismo también es tarea de todos. Muchas gracias. Escuchamos al secretario del turismo de nuestro estado, doctor Francisco Manuel Córdoba Celaya. A continuación en este importante banderazo de inicio de la ampliación y remodelación del aeropuerto de Mazatlán, vamos a escuchar el mensaje del ciudadano presidente municipal, el ingeniero Carlos Eduardo Fertón González. Muy buenas tardes. Licenciado Mario López Valdés, gobernador del estado de Sinaloa. Ya lo extrañábamos, gobernador. Nos ha malacostumbrado a venir seguido a Mazatlán. Doctor Francisco Manuel Córdoba Celaya, secretario de Turismo. Licenciado Juan Manuel Jauregui Aguilar, director de aeropuertos de OMA. Licenciado Diego Quintana Caguague, presidente del consejo de OMA. Ingeniero Porfirio González Álvarez, director general de OMA. Diputado federal Martín Heredia. Bienvenido Martín. Guillermo Romero, presidente de FECANACO. Amigas y amigos, regidores, funcionarios municipales, empresarios, medios de comunicación, mazatletos. Este es un gran día para Mazatlán. El eslogan de esta administración, Construyendo Futuro, nos da la razón de que en Mazatlán ya se inició la construcción del futuro. El hecho de que desde hace tiempo anhelábamos para nuestro vehículo fuerte. El hecho de que el día de hoy una empresa le apueste al desarrollo de Mazatlán es significativo de que las expectativas que se han generado son favorables. El hecho de que hoy esta empresa haya decidido en una primera etapa invertir 90 millones de pesos constituyen parte de la infraestructura que Mazatlán requiere para realmente cumplir con uno de los principales compromisos de esta administración. Generar los empleos que el mazatleto está demandando. Quiero aprovechar, y cada vez que pueda lo haré, reconocerle al gobernador el empeño que ya ha puesto a Mazatlán en materia de seguridad. Todos los esfuerzos que hagamos definitivamente dependerán en gran medida de que en Mazatlán preservemos este ambiente de seguridad, de tranquilidad, que no hace mucho perdimos. Y que afortunadamente con el trabajo conjunto del gobierno del estado, la policía municipal, el ejército y la marina se ha logrado restaurar esta tranquilidad que hoy por hoy nos permite ir recuperando los mercados nacionales e internacionales en materia de turismo. Muchísimas gracias, señores de Mazatlán, por confiar en Mazatlán, tienen un aliado en el ayuntamiento de Mazatlán, y seguro estoy que con el apoyo de los regidores habremos de buscar nuevos esquemas para que Mazatlán siga transitando en esta senda de desarrollo, de bienestar, y poder recuperar y poder recumplir a los mazatlecos en buscar el bienestar y la generación de empleos que esto provoca. Muchísimas gracias, muy bienvenidos todos y felicidades. Hemos escuchado al presidente municipal de Mazatlán, Carlos Eduardo Felton González. En este banderazo de inicio de ampliación y remodelación de este aeropuerto de Mazatlán, escucharemos el saludo y el mensaje de nuestro gobernador constitucional del Estado de Sinaloa, el licenciado Mario López Valdés. Muchas gracias. Buenas tardes. Dicen que cuando uno estrena, se pone de buenas, ¿no? Y a los mazatlecos nos toca estrenar una administración que encabeza a nuestro amigo Carlos Celton, que seguro estoy, va a seguir la misma dinámica de respaldar este camino que Mazatlán ha reencontrado, que es el camino del progreso, del crecimiento, de la confianza, del desarrollo y del futuro. Señor presidente, sin mal no recuerdo, estuve con usted el día de toma de posesión. Hoy es mi tercer día después de regresar de vacaciones, que creo justas, no sé si, bueno, merecidas, no sé si justas. Pero mi primer día estuve en Cuyacán, dando inicio al ciclo escolar, donde 850 mil sinaloesas regresaban a clases. Más de 6 mil escuelas desaparecían en silencio para tener el bullicio de los niños jóvenes y otros ya no tan jóvenes, porque desde Kinder hasta Universidad, más de 50 mil maestros están en Sinaloa, gracias a Dios, sembrando la semilla del conocimiento para encontrar a través de la educación mejores hombres y mujeres que de alguna manera le den un futuro más próspero a Sinaloa. De ahí me fui al Fuerte, a dar banderazo de obras, luego a Guasave. El día de ayer anduve en Angostura y Salvador Alvarado, y hoy siendo mi tercer día, pues estoy aquí en Mazatlán. Tengo tres días y ya estoy aquí en Mazatlán. Nomás les quiero decir que en esta segunda etapa de estreno de año, segunda etapa de estreno de segundo periodo de mi gobierno, no abandonaré a Mazatlán. Recrear mi compromiso y el aprecio que tengo por este municipio, por este bello puerto, que es el orgullo de Sinaloa, la joya de la corona, y que la vamos a seguir cuidando como hasta ahorita. Mazatlán es el destino turístico más seguro del Pacífico Mexicano. Mazatlán ha sido considerado por los mexicanos como el destino familiar preferido. Mazatlán ha tenido una inversión por el gobierno federal, el estado y el municipio, que hoy nos permite poder recibir gente por aire, nos permite recibir gente por tierra, por mar, porque con la apertura de la Mazatlán-Durango, nuestra actividad turística ha crecido enormemente y con la recuperación de los cruceros turísticos, hemos podido recuperar en tres años lo que pudiéramos decir, cartagena duró 13 años para recuperarlo, porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. No fue un esfuerzo sencillo y hoy venimos a acompañar al grupo OMA, que es el grupo más importante de operadores de aeropuertos en el país, teniendo 13 de ellos concesionados y que por fortuna en Sinaloa tiene dos bajo su operación. ¿Quién no conoce el aeropuerto de Culiacán? Es un aeropuerto modernista, precioso, digno de una capital de un estado como Sinaloa y cuando nos invitaron a dar el banderazo y a inaugurar ese aeropuerto, dijimos en Mazatlán, ¿cuándo? Y hoy estamos aquí con una inversión de 90 millones de pesos, un paquete de 240, que se van a invertir de aquí al 2015, que van a cambiar la imagen y la cara de este aeropuerto de Mazatlán y creo que la bella perla del Pacífico se merece causar una grata impresión, tanto a la llegada como a la salida de los turistas que viajen por la vía aérea. Hemos ido en una franca recuperación y la verdad aquí el apoyo de la Federación y de los empresarios de Mazatlán, de las autoridades municipales, ha sido fundamental. Nosotros estamos haciendo la parte que nos toca, generando confianza, apostándole a este hermoso estado de los 11 ríos y no siendo problema para que inversionistas como Diego Quintana, con su grupo, como Porfirio, como Juan Manuel, pues vengan hoy a darnos la oportunidad de presentar otra imagen. Hemos recuperado la conectividad aérea que habíamos pedido, nos habíamos extraviado en el camino de Mazatlán, pero hoy estamos en otra dinámica. Y no vamos a perder. Creo que hay mucho por hacer en Mazatlán y nos vamos a sentir muy orgullosos por ese aeropuerto internacional, de este bello puerto, por esa cosa nada más de ver su fachada, de ver su piel, muy modernista, de ver sus espacios y seguramente va a operar con la experiencia que tiene OMA, de manera muy eficiente, que nos va a permitir que la primera impresión, que muchas veces es la que vale, nos ayude a seguir fortaleciendo al destino, tanto en turistas nacionales como extranjeros. Y una vez que este año se concluya el libramiento, seguramente tendremos accesos, ingresos y desfogues de este aeropuerto de manera mucho más rápida, buscando siempre mejorar la imagen de nuestro plato. Les quiero agradecer a nombre del pueblo de Mazatlán, a nombre de mi gobierno, que confíen en Sinaloa, que confíen en Mazatlán, que le apuesten y que de alguna manera nos ayuden a estar mejor estructurados y mejor presentados. Seguro estoy que este aeropuerto ya a estas alturas era un bonito aeropuerto, pero va a quedar mucho más bonito como lo hemos visto en las gráficas y en el video. Amigos de Mazatlán, no sé cómo les haya ido a ustedes en el 2013, espero que lo hayan pasado muy bien en Navidad, espero que el año haya concluido de manera exitosa, pero este 2014 yo tengo la esperanza de que en México habremos de aprovechar las ventajas que tenemos como nación, porque somos ahorita en línea de muchos países del primer mundo, con las oportunidades que se nos presentan y con los cambios que hemos logrado, de las grandes reformas, creo que podemos entrar a la competencia mundial para poder aspirar a mayores crecimientos, porque la demanda que tenemos de la sociedad no podía dejarse al raquítico crecimiento que teníamos con los ingresos que México tenía al tener leyes y reglamentos del siglo XIX, con las cuales no se puede competir en el siglo XXI. Yo tengo una enorme confianza en este país, tengo un enorme compromiso con Sinaloa y Mazatlán, mi compromiso es de seguir trabajando para crearle condiciones de desarrollo a Mazatlán y a Sinaloa, sobre todo al sector turístico que ya ha pasado a ser la segunda actividad más importante en el Estado, antes era la agricultura y la pesca, los dos pilares de nuestra economía, hoy es la agricultura y el turismo. Seguro estoy que tenemos para dar mucho más, pero hay que invertirlo. Yo le agradezco a OMA que le esté invirtiendo, a Mazatlán, porque esto que hemos logrado ha sido una verdadera hazaña y creo que ha generado la confianza para que se siga invirtiendo en el cuadro. Espero que este 2014 traiga cambios, como lo estoy comentando, ya este año tinta mejor. El año pasado, en los tres años anteriores a estas alturas del partido, estábamos damnificados con las heladas, hoy ni parece invierno, tenemos un clima esplendoroso, todos los que pueden ir por la carretera pueden ver nuestros grandes campos verdes totalmente parejitos. Lo que huela lo ve desde arriba todavía impresionante, ojalá que la naturaleza nos siga tratando con este clima favorable que hasta el momento nos ha traído para que nuestras tierras produzcan y nos distingan como hasta ahora hemos tenido ese reconocimiento de ser líderes indiscutibles en la producción alimentaria. Es trabajo, trabajo, más trabajo lo que puede generar confianza para que haya inversión y que haya desarrollo. Felicitar a Grupo OMA por el profesionalismo, decirles que aquí en Sinaloa hay muchas oportunidades, no solamente en el sector de aeropuertos, en carreteras, en puertos, en hospitales, en penales, y ojalá pudiéramos tener una reunión de trabajo para ver otras opciones, porque Sinaloa espera más inversión y más desarrollo. Señor Presidente Municipal, marque usted nuestra agenda, invítenos, propónganos reuniones de trabajo, y ya saben que los de Mazatlán van a contar siempre con mi apoyo y mi respaldo. Por lo pronto me apunto para venir a festejar mi cumpleaños número 57, el 18 de enero. Ayer era un cumpleaños y ahora tenemos otro de 50 años, nuestro diputado federal, que mucho ayuda. Yo mucho llamo con la cantada, que estaba bueno de salir a la mañanita, pero no me voy a hacer un millón, pero como me limita, como para que no lo felicite, porque 50 años es la plena etapa de madurez del ser humano. Déjenme decirles, no sé cómo pinta el panorama de todos ustedes, pero sí sé que en la vida la actitud es una ventaja. Los problemas para mí, y espero que para ustedes también, sean sólo materia prima del éxito. y cualquier problemática que podamos tener a nuestro alrededor, esa es oportunidad de crecer. Y acabo de leer un libro que se llama El mundo de las pérdidas. Uno puede perder un brazo, una pierna en un accidente, uno puede perder una apuesta, puede perder un juego, puede perder un empleo, un ser querido, pero lo que no puede uno perder es la fe. Tengamos fe en nuestro país, tengamos fe en Sinaloa, tengamos fe en Mazatlán, tengamos fe en nosotros mismos, y seremos capaces de producir un cambio, que a veces nada más lo ponemos en nuestras mentes, pero no en nuestros corazones, ni tampoco en nuestras acciones. Creo que acciones como estas pueden cambiar el futuro de Mazatlán y de Sinaloa. Y a los que lo han hecho posible, pues nuestra gratitud como autoridad es que. Así es que, Dios los bendiga, feliz año, un abrazo para todos, fraternal, y esperemos que el 2014 sea de mucho crecimiento, sea de estar en los ciudadanos de mayor continuidad, donde dejaremos la habitación y la salud de todos los sinagroenses, y podamos desarrollar todo nuestro potencial, que es mucho, y que he aprendido a valorarlo ya como salvo. Que Dios los bendiga a todos.